... Hola Marcos, es un lujo para mí tenerte aquí de Contertulio conmigo. Fíjate que nosotros representamos dos generaciones de profesionales... ...uno seguido del otro. Cuando hablamos de recambio generacional, sabes que en Sedisa... ...nos hemos empeñado en analizar y en promover un recambio generacional... ...adecuado, sano, porque entendemos que el recambio generacional... ...es sano en cualquier profesión y más en la de directivos de la salud... ...que es tan cambiante, que es tan diversa... ...y entonces plantearse si existe es la historia misma de la humanidad. Es decir, siempre hay recambio generacional de los profesionales, de cualquier profesión. ...porque siempre la propia edad fuerza a que exista el recambio. Porque hay algún momento los profesionales que cada vez se van reconociendo más... ...en base a sus experiencias, al tiempo trabajado, a los conocimientos adquiridos... ...en definitiva, al progreso en la edad hacia la jubilación... ...y después hacia la retirada definitiva. Entonces, eso garantiza que las profesiones mejoran. Y van incorporando habilidades con más facilidad cuando el profesional es más joven. Porque la juventud hace que se capte más rápidamente y con más claridad... ...cualquier fortaleza en las herramientas disponibles en cualquier mercado de cualquier profesional. Y eso, obviamente, en nuestro sector y en la profesión de directivos... ...de los subsectores del sector salud, eso también se da. No se puede plantear, decir, yo estoy en contra del relevo generacional. Porque es mentira. Porque estés a favor o estés en contra, se va a dar. Entonces, lo que tenemos que hacer es articular el mejor relevo generacional. Es decir, garantizar que los que están próximos a ir ocupando puestos directivos... ...que vamos dejando, los que estamos próximos a la retirada... ...tengan oportunidades de aprender, aprender constantemente el uso de las herramientas. Herramientas duras, tipo el manejo informático o la transformación digital en este momento. Y herramientas blandas, tipo la comunicación, la empatía, etc. Es decir, herramientas más asociadas al liderazgo empático, soft skills. Y en ese sentido, Marcos, te va a tocar a ti asumir el protagonismo. Tanto en Sediza como en los hospitales o en las instituciones de la salud... ...que te toque desempeñar la profesión de directivo, como en la calle en general. Es decir, en la sociedad, la sociedad va mirando a los directivos de cualquier parcela social. Mira a sus directivos y critica a sus directivos, a veces para bien y a veces para mal. Pero, en este caso, como es el caso nuestro, donde estamos en una profesión volcada hacia servicios sociales... ...un servicio social es el servicio de la salud, el servicio sanitario, por tanto. Otro es el servicio educativo, etc. Pues, en este caso, tenemos mayor grado de exposición frente a la sociedad. Se nos ve más, se nos juzga más. Y nosotros, los más mayores, estamos ya en cierto comportamiento de estancamiento, diríamos. También hay muchas veces, muchas veces. Y ahí, os miramos a vosotros, porque vosotros tenéis que salvarnos. A los más mayores que estamos, y tenéis que ir asumiendo vuestros retos profesionales cada vez más claramente. Insisto, os miran. Como nos han mirado a nosotros, os empiezan a mirar a vosotros. Y, por tanto, tenéis que responder a las exigencias sociales de cualquier modo. Pero es mejor responder de modo más profesional. Por tanto, el relevo tiene que ser de profesionales, no de individuos solo. Eso significa, pues, insisto, formación, preparación, actitud y aptitud, con C y con P. ¿Cómo lo ves tú, Marcos? Bueno, pues yo, en primer lugar, un placer participar contigo de este debate amigable, seguramente, porque creo que vamos, por lo que ya has comentado, vamos a tener muchos puntos en común. Creo que es un reto. El debate generacional, o sea, el relevo generacional, creo que es un reto bastante importante y uno de los grandes retos que tiene la sanidad actualmente. Voy a comenzar comentando algo que has dicho. Y es cierto, a los directivos sanitarios se nos mira mucho. Y se nos mira mucho porque tenemos la compleja tarea de gestionar una organización muy, muy compleja, valga la redundancia. Hablamos de hospitales donde tenemos, en cuanto es una complejidad intermedia, varios miles de profesionales que dependen de nosotros, profesionales que, encima, son altamente cualificados. Y aunque siempre hablamos de que el presupuesto es insuficiente, la realidad es que son presupuestos matodónticos los que gestiona una organización sanitaria si lo comparamos con lo que hay alrededor del hospital habitualmente. Entonces, el reto, sin duda, y clave la profesionalización, como puntualizabas previamente. Hay una crítica que yo hago mucho al sistema nacional, ya no hablo de ningún servicio autonómico, y es la falta de planificación. Tú comentabas que es indudable la necesidad del relevo por la propiedad que va cumpliendo la gente. Sí que es cierto que vemos a diario cómo hay especialidades médicas, por ejemplo, por centrar un poquito, donde hay un déficit de profesionales, y otras especialidades donde no hay déficit e incluso empieza a haber superávit. Yo creo que en los directivos, en cierto modo, ha pasado algo similar. No hay muchos datos publicados de información autonómica individualizada. Cada comunidad, por desgracia, sigue siendo un poquito individual en ese sentido. Pero en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sí que publica su plantilla estructural, y todos los que estamos en Madrid lo sabemos. Revisando un poquito ayer los datos de la Comunidad de Madrid, ahora mismo el 38% de los directivos actuales tiene 60 o más años. Es decir, el reto es mayúsculas, y va a ser mayúsculas en los próximos meses o años. Y para los nuevos consejeros de distintas comunidades y directores generales que suman el cargo, van a tener que afrontar ese reto de forma inminente. Si nos vamos a la gente que tiene más de 65 años, estamos cerca del 10%, un 9,50. En cambio, si miramos a la otra punta, es decir, si nos vamos a la gente más joven, actualmente en la Comunidad de Madrid, de 255 directivos que tienen la parte de gestión directa, solamente 5 tienen menos de 40 años. Supone el 1,96%. Entonces, el reto es muy grande. Se ha venido haciendo un recambio paulatino, pero hemos llegado a un punto, y no pasa solo en Madrid, yo creo que es algo generalizado en la parte pública, en la que la gran mayoría de directivos son gente muy senior, con mucha, mucha experiencia, pero que, como tú indicabas, pues la vida y el ir cumpliendo etapas va a hacer que, por desgracia, porque se va a perder mucho valor sin duda, esa generación de directivos que empezaron a implementar muchas mejoras en cuanto a procesos de gestión en las organizaciones, se van a ver obligadas a jubilarse. Entonces, el recambio generacional, indispensable, esencial, pero creo que es un gran reto para las distintas consejerías de nuestro país en los próximos meses o años, y veremos a ver cómo se puede solventar, porque no es fácil encontrar, como decimos, directivos bien formados, profesionalizados, y en ese sentido, se dice, sin duda, está siendo un pilar fundamental, y va a ser un pilar fundamental en los próximos tiempos. Sí, se dice, Marcos, que tendríamos que hacer comparaciones entre lo público y lo privado. Tú ves, es algo así, a mí me parece que es algo así como las canteras de futbolistas. Entonces, hay algunos equipos, más tipo empresarial, diríamos, con secciones, organización, directivos de una sección, directivos de otra, los directivos generales, responsabilidad, etc., etc., donde incorporan niños en su club, para formarles de acuerdo a los objetivos, a la misión, primero, enseñársela, la visión, los valores, y para y para y para y para enseñarles herramientas de juego similares en todas las categorías, en todas las edades. Se dice que en los directivos sanitarios pasa algo parecido con los fichajes de directivos que realizan las clínicas privadas, donde sin tanta obligatoriedad, entre comillas, de transparencia en los nombramientos de los cargos directivos o en los ceses de los cargos directivos, que se va extendiendo esta obligatoriedad cada vez más en las comunidades autónomas por regulaciones de las propias convocatorias de los directivos públicos, no suele ocurrir en los directivos privados eso, que hacen o incorporar directivos jóvenes para enseñarles, como en las escuelas de fútbol a los niños, incorporar directivos jóvenes para enseñarles y tenerles ocupando puestos de responsabilidad hasta que se retiran, o bien fichajes, entre comillas, estrella, es decir, esas cosas que no se plantean en el sector público habitualmente. Hay que reconocer que hace unas décadas era distinto, hace tres décadas, cuatro décadas, el sector sanitario español incorporaba directivos ajenos al sector de fuera, abogados, economistas, ingenieros, etc., que no existían en el sector, y sin embargo, después se fue evolucionando hacia buscar internamente a los mejores, colocarles al frente de nuestras organizaciones, pero vamos a bandazos, es decir, hacemos una década, vamos hacia buscar personas, más hacia buscar profesionales, ejemplos médicos, o ejemplos enfermeros o enfermeras, que los incorporamos a los puestos directivos, porque les hemos visto comportarse así en nuestros hospitales, o en nuestras redes de atención primaria, o en lo que sea, y otras décadas vamos al contrario diciendo, no, no vamos a tocar a los profesionales que ya les tenemos trabajando a cada uno en su profesión, y con sus habilidades a tope, vamos a buscar gente de fuera, vamos a ir a las facultades de empresariales, o de derecho, o a las ingenierías informáticas, y los vamos a incorporar a los equipos, y les vamos a dar el rango directo de gerentes. No hay ahora mucho, porque ahora estamos otra vez volviendo a buscar profesionales internos que demuestren habilidades y que muestren voluntad de preparación para asumir estas competencias con todo el teórico respaldo. En la privada, ¿están haciendo también eso? ¿Tú cómo lo ves, Marcos? Mi percepción, a ver, la privada es muy variopinta, tenemos muchas privadas en España, y no creo que se pueda hablar de una única privada, por decirlo de alguna forma, pero sí que es cierto que los grandes grupos privados, que estamos pensando seguramente en los mismos todos, tienen muy clara la importancia del talento. Ellos, tú hablabas de una cantera de fútbol, yo creo que en cierto modo viven eso así, de esa manera. Ellos tienen muy claro que si encuentran a alguien que les parece que pueda aportar, que está formado, que tiene talento, que se entienda para poder gestionar una organización, lo que están haciendo es intentar captar profesionales muy junior, gente muy joven, les dan una posición, pues una subdirección o una dirección en un hospital pequeñito, ven cómo funciona, si cumple o no es capaz de cumplir objetivos, y en función de eso va adquiriendo unas posiciones cada vez más relevantes, y cada vez en hospitales también de mayor relevancia o de mayor complejidad. Creo que es un muy buen modelo para fomentar el recambio generacional, porque al final lo que te permite es testear a la gente. Tú captas talento y de hecho utilizan empresas especializadas en captar talento y en detectar talento en las organizaciones públicas habitualmente, y una vez que has detectado a alguien que crees que puede funcionar, le das una oportunidad en un puesto sencillito, digamos, una subdirección o una dirección de hospital pequeño. Si se desenvuelve bien y es capaz de cumplir objetivos, le va promocionando. ¿Eso en la pública ocurre? Pues depende. A veces sí, pero igual no está tan clara la trayectoria y el recorrido que te van a dar. Cuando tú contactas con una empresa privada, normalmente te lo dejan muy claro desde el primer momento. Esto es el paso uno. Si esto funciona, seguirás progresando dentro del grupo. En el hospital público, en la organización pública, tengo más dudas e igual tendríamos que aprender en ese sentido de la organización privada. Podría ser una muy buena forma de fomentar ese relevo generacional y sobre todo esa carrera de complejidad creciente. Es un poco como la residencia. Tú llegas de R1 y lo máximo que puedes hacer está muy limitado. Conforme vas cumpliendo años, cada vez tienes mayor responsabilidad, mayor independencia, mayor capacidad de decisión. Creo que es un muy buen modelo y que podría ser de utilidad para la pública, sin duda. Yo a veces pienso, Marcos, ¿cómo nos podríamos garantizar que tenemos a la gente desde que se incorporan a tareas de gestión, a tareas directivas o semidirectivas? ¿A dónde miramos? ¿Sólo a nuestro interior, a los profesionales que ya están? ¿O buscamos? Hay una línea en Sedisa que hemos iniciado. ¿Buscamos un grado universitario que dé conocimiento general del sector para que a partir de ahí tengamos algo así como los alevines de esta cantera que hemos comentado antes? Y, claro, no basta con eso. No les vamos a nombrar a estos, siendo los alevines, no les vamos a nombrar estrellas del equipo desde un inicio. Es decir, no le vamos a poner a uno que termine el grado universitario en gestión y en planificación sanitaria, no les vamos a nombrar al día siguiente director gerente de un hospital grande cualquiera de La Paz, del Cruces, del Rocío de Sevilla. Es decir, no. Vamos a hacer que se vayan incorporando, primero, conociendo herramientas a fondo, a través de másters, posgrados en generales, promocionando también cuando uno tiene un grado, hace un posgrado o dos posgrados o lo que sea o lo que quiera. Y si en vez de tener un grado, por cierto, tiene dos o tres mejor, cada uno se prepara en base a lo que estima que va a necesitar. Pero, si después también hacemos promover investigación en gestión y en planificación sanitaria con tesis doctorales que apadrina las universidades a través de esos grados y posgrados, ¿cómo ves tú el movimiento? Es decir, ¿podríamos dar un salto cualitativo en el relevo generacional de los directivos o no? A ver, hay dos temas que has comentado que creo que son clave. Por un lado, la formación. La formación reglada debe ser indispensable. No contemplo que en una organización pública se pueda nombrar un directivo que no tenga ni un mínimo de formación reglada. Habría que profundizar en qué grado de formación es necesaria. Si con un máster de gestión es suficiente, si llega en algún momento el grado, si sería muy bueno, que lógicamente lo sería, que tuviese el grado en gestión sanitaria, pero una mínima formación reglada para al menos entender a dónde está llegando y cuáles son sus responsabilidades es clave. La investigación es un reto. No se investiga, al menos en nuestro país, lo suficiente en gestión sanitaria. Hay muy poquito publicado de calidad, que se entienda de calidad y que nadie se dé por ofendido, sobre gestión de servicios sanitarios. De hecho, casi todo lo que buscas de bibliografía es de hace unas décadas. Te pones a buscar cuestiones de indicadores, por ejemplo, por ir a algo muy concreto, y está publicado hace décadas, del ministerio, guías del ministerio, de los años 90, de principios de los 2000. Entonces, queda mucho por desarrollar en investigación. Sin duda, hablabas de alevines. El alevín tiene que venir con una mínima formación reglada. Y, lógicamente, poner a un perfil junior de gerente de la paz, por decir, un hospital, pues seguramente sea un riesgo muy grande que no sé si un servicio de salud se puede permitir asumir en el momento actual. No quiere decir que no pueda haber gente muy buena, junior, que con una formación reglada pudiese hacerlo bien, pero creo que tiene mucho más sentido una responsabilidad creciente y progresiva y un recorrido profesional en ese sentido, como comentábamos antes. Tiene sentido, yo lo pienso a veces, lo hemos vendido a veces así, el relevo producido por los cambios directivos en las consejerías. ¿Tiene sentido vender ese relevo como un relevo generacional? ¿O crees que va más asociado a incorporar gente de perfiles ideológicos parecidos? A mí me parece un error, de verdad. A mí me parece un error considerar que los ideológicos más afines a quien tiene que nombrar directivos sanitarios lo van a hacer mejor, porque van a poner más voluntad. A mí me parece un error. No solo hay que poner voluntad, no solo hay que poner empeño, hay que poner también habilidades en el manejo de las herramientas, hay que poner también voluntad de mejorar tus propias competencias, hay que poner, en fin, profesionalidad. ¿A ti te parece eso adecuado? Eso es complicado planteárselo a los directivos jóvenes, yo lo entiendo, pero un poquito de picante ahí. Yo entro, no hay problema. A ver, al final de lo que estamos hablando es de despolitizar la gestión sanitaria. Tu pregunta es, ¿qué opinas de la despolitización de la gestión sanitaria? Yo estoy de acuerdo porque va alineado con la profesionalización, me refiero. Con independencia de la situación personal de cada uno, yo soy de los que defiende que alguien debe estar en una posición en función de su valía, no tanto de la afinidad. Lo que pasa es que, como comentábamos antes, vivimos en un país muy diverso, tenemos 17 servicios de salud autonómicos y en cada uno los nombramientos funcionan de una forma totalmente distinta. Madrid, gracias a la ley del buen gobierno y profesionalización, al menos permite la concurrencia pública. Yo presento un proyecto de gestión, presento mi currículum y si hay un candidato mejor, pues seguramente ese candidato mejor sea el que acabe ocupando la posición. Que al menos eso lo tengamos en Madrid ya es un avance, porque hay otros sitios donde igual pesa más, como tú comentabas, pues la posible afinidad o no afinidad que pudieses tener. Pero yo creo que es clave, que lo importante y por lo que se debe medir a un gestor sanitario es por los resultados que sea capaz de conseguir y no tanto por la afinidad. Y yo en ese sentido estoy muy tranquilo. Llevo dos años siendo directivo y nadie me ha preguntado nunca a quién voto ni a quién no voto. Entonces, eso me da una cierta libertad y una cierta tranquilidad, pero totalmente de acuerdo contigo. Creo que la politización excesiva que se vive en algunos momentos es una lacra contra la profesionalización sanitaria y la gestión. Hay más ventajas, Marcos, en la convivencia intergeneracional, en los equipos directivos, que desventajas. Alguna desventaja podría encontrarse, no sé. Es decir, mi forma de pensar en general respecto a la sociedad en general es distinta porque ahora viene una generación a la que los mayores criticamos siempre, obviamente con ansias de mejora, viene una generación que es que no entiende, que tiene otros valores, que no se quiere quedar a trabajar, que no busca tanto el trabajo como la familia fuera del trabajo, etc. Y luego tenemos una ventaja, ese es, diríamos, un teórico inconveniente que se palía con la convivencia. Tenemos muchas horas de convivencia en nuestras profesiones directivas, tenemos mucho estar juntos, mucho asumir roles y luego tenemos oportunidades de la mentorización interna. Es decir, que un directivo internamente se preocupe entre comillas de formar más cercano, con más tiempo y con más cariño en general a un compañero directivo joven, eso es favorecer el relevo, evidentemente por la convivencia. En esto creo que vamos a estar plenamente de acuerdos. Yo creo que la convivencia intergeneracional es clave en los equipos. De hecho, yo lo vivo en mi día a día. En mi equipo directivo actualmente hay gente de 30, 40, 50 y 60 años. Estamos todas las generaciones posibles dentro del equipo directivo. La dificultad, la que tú comentabas, el hecho de ser capaz de entender todos los puntos de vista que normalmente son muy dispares y son bastante enfrentados en algunos momentos, entenderlos todos, respetarlos todos y que todos tengan su momento y su cabida. Pero creo que es muy positivo porque tienes gente con muchísima experiencia, con mucho bagaje, muchas horas de vuelo en gestión y gente más joven con un pensamiento quizás un poquito más disruptivo, aunque no me gusta generalizar, pero es cierto, los jóvenes podemos tener un enfoque un poquito más disruptivo, más ganadería de formar las cosas, más empuje por la propia juventud. Y si es capaz de convivir esos dos mundos o esas dos generaciones, yo creo que es muy positivo globalmente para el hospital. Es una buena pieza, seguramente. Veníamos hablando antes de la importancia de incorporar gente joven y que vaya asumiendo poco a poco mayores competencias, pues seguramente incorporar gente joven en equipos ya muy establecidos o con gente muy senior puede ser una buena forma de hacer ese recambio generacional y también en cierto modo esa mentorización que comentabas, de que el joven aprenda mucho de la persona más senior y a la vez que el senior se contagie un poquito de ese empuje o de esas ansias que igual puede aportar el joven. Entonces yo creo que es clave y que puede o va a ser una de las piezas esenciales para intentar hacer ese recambio generacional del que llevamos un tiempo hablando. Marco, como muestra y voluntad de ese tranquilo o disruptivo cambio generacional, ojalá que tranquilo, pero decidido, te doy la mano como presidente de Al-Sedisa también, que dentro de Al-Sedisa es nuestra esperanza de renovación también. Gracias. Gracias a ti.